¡Buenas! Hoy traemos una receta de pescado. Unos buñuelos de bacalao muy ricos y muy fáciles de hacer. Empezamos escaldando el bacalao para desmigarlo mejor. Para ello llenamos una olla de agua y cuando esté en ebullición metemos un par de filetes de bacalao fresco o desalado, unos 300 gramos, durante unos 3 minutos y lo dejamos enfriar. Por otro lado picamos varias ramitas de perejil, pelamos 3 dientes de ajo y desmigamos el bacalao para reservarlo todo. Ahora en un bol batimos un huevo y lo mezclamos con 125 gramos de harina normal. Esta es la panadera de la masaero, pero la de repostería también nos vale. Añadimos unos 200 ml de cerveza, lo justo para poder beberte un par de buchitos después, no antes, y rallamos los dientes de ajo en esta masa. Añadimos una cucharada de cúrcuma para darle un toque de color y sabor diferente. Agregamos el perejil picado y si vemos que la masa no está muy espesa, echamos un poco más de harina. Por último echamos el bacalao desmigado, sal y pimienta. Pero ojo con el punto de la sal si el bacalao ya ha sido tratado. Removemos y los reservamos en la nevera hasta que vayamos a freír los buñuelos. En una olla echamos abundante aceite de oliva y cuando veamos que ya está caliente, haciendo la prueba con un poco de masa, vamos echando cucharadas de esta. Dejamos que se dore por un lado, le damos la vuelta y a los pocos minutos lo sacamos a un plato con papel absorbente. Y ya estaría, buñuelos de bacalao. Nosotros los hemos acompañado de mayonesa, pero también un poco de alioli les va genial. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, suscríbete para no perderte nada de lo que subimos al canal. ¡Es gratis! ¡Hasta el próximo vídeo!